Música ¿Qué tal? Amiguitos y amiguitas de Youtube Aquí el canal de KevincitoCP Entre comillas, porque bueno Pero bueno, en el video de hoy Les traigo un obsequio para todos los suscriptores O bueno, no diría obsequio, sino como que No, es que no sé cómo llamarlo Pero son para todas aquellas personas que buscan ser socios en Club Penguin Obviamente no les voy a enseñar cómo ser socios porque Es muy complicado Pero sí les voy a dar un pequeño obsequio Para que los que no son socios lo disfruten es un pingüino socio Que apenas hoy lo activé Que bueno Aquí están los datos, se llama pingüino socio K Pingüi socio Vamos a copiar Y vamos a pegar Y acá vamos a poner su contraseña Que es pingüino socio 1, 2, pingüino socio 1, 2, 3 En contraseña, control, ven Inicia la sesión Y como es un pingüino socio de 6 meses Así que sí van a poder disfrutarlo un tiempo De aquí hasta diciembre Sí, de aquí hasta diciembre Vamos a entrar a un servidor no tan lleno Al lado Se me olvidó bajar el volumen al juego Y con los audífonos se escucha muy fuerte Pero bueno Nos aparece la fiesta de Zootopia todavía Pero bueno Como ven Está completamente así Pero si entramos Es un pingüino socio Con 500 monedas Obviamente Las que da Tlupengüino Bueno Las que da Tlupengüino Al inicio de cada fiesta Así que Espero que Lo disfruten Que no le metan trucos O que no lo Más que nada Que no lo Baneen O que no lo suspendan Porque o sea Es de ustedes O sea A mí no me importa En sí Si lo suspenden o no Porque Pues no es mi pingüino principal Ni nada Así que Ustedes sabrán Que hacen con él Y todo esto Como ven aquí O sea No tiene nada Apenas lo Creó Y o sea Tlupengüino tiene cero días Porque apenas Hoy lo hice Hoy 25 de Junio Junio Y bueno Vamos a ver Que podemos hacer con él O sea Aquí están los colores La ropa Vamos a comprarle este Y necesita un peinado De menos de 200 No, pues va a ser difícil Encontrar algo Así Ok Aquí estaba Todo esto Todo está caro No puede ser Solo tengo 200 monedas Pues a pintarle La cara de azul Sí Vamos a ponerle Esa pintura Esto El pin Y esto Así que bueno amigos Este es un pingüino socio Que va a estar En el canal Bueno Va a estar Pero Va a ser para ustedes Así que no No, no No me echen la culpa Si lo suspenden O algo así Si lo suspenden Por favor avísenme En los comentarios Reviso a diario Los comentarios También Perdón por no subir Videos Durante un mes Pero En serio Estaba súper ocupado Con los exámenes De la escuela Está en julio Voy a empezar otra vez A subir videos Constantemente O es lo que espero Pero bueno Creo que eso sería Todo amigos Ya saben Suscribanse De like Y tal vez Vuelvan a rifas De membres Días de 6 meses Al canal Así que esperen Cualquier cosa En el canal Sin nada más que decir Amigos Eso sería todo Ya saben Suscribanse Siguen en mis redes sociales Que son Facebook Twitter Instagram Snapchat O sea Todo Todo en las redes sociales Ya Ya están en la descripción Del video Y tal vez haga Una nueva intro Y todo Bueno la nueva intro no A lo mejor haga un nuevo Final de videos Y etc Pero bueno Esto será todo También saben Suscribanse Y denle like Y nos vemos Para el próximo video Bye ¡Suscríbete!